Hola, buenas. Hoy es otro día para realizar nuestro curso. En los materiales que vamos a ocupar el día de hoy es un cristal número 4 multicolor, hojas de nácar, grapitas, balina número 3, tapa nudo, un broche de reaza, un retazo de cadena para extensor, una decoración y unas pequeñas argollas, la pinza esencial, una pinza plana y una pinza de corte. Lo primero que vamos a realizar es agarrar nuestro retazo de guaya y vamos a ponerle un tapa nudo. El tapa nudo se mete por el entremedio de esta forma y le ponemos una grapita. Luego netamente presionamos la grapita siempre dejando un excedente de esta forma y luego procedemos de esta forma a cerrarla para no deformarlo. Y luego netamente presionamos aquí. Ya tenemos el primer cierre. Luego podemos, dependiendo del diseño que uno desee realizar, en este caso yo voy a introducir primero un balín número 3, un cristal, en secuencia otro balín y nos vamos así dependiendo del diseño que nosotros deseamos realizar. Una vez que tenemos nuestra secuencia, como en este caso yo tengo, que serían balín, cristal, serían tres cristales, un nácar, dos cristales, otro nácar, dos cristales, el dije central, que en este caso es una hoja del mismo modelo de las pequeñas y luego continuamos con la misma secuencia. Una vez que llegamos al final de la secuencia deseada, hacemos lo mismo que el inicio. El tapa nudo por el centro, una grapita y procedemos a aplastarla. Cortamos el excedente, nunca ras, para evitar que se nos vaya a deslizar o se nos vaya a reventar. Agarramos de esta forma y sellamos. Para el terminal, agarramos nuestra cadena de extensor, que sería esta en este caso, nuestra decoración y una argollita. Agarramos nuestra argolla, siempre en va y ven, jamás hacia los lados para no deformarla, el dijecito de la terminación, y la cadena. De esta forma. Para el cierre, el cierre tiene su argollita en la parte de atrás, la abrimos de esta forma. La ponemos en el tapa nudo y cerramos. Para unir nuestra cadena, agarramos a su vez una argollita, haciendo el mismo movimiento, de esta forma. poniéndola en el otro extremo. ¿Por qué les digo que no deben abrir las argollas hacia lo largo? ¿Por qué sucede esto? Si la abrimos de esta forma, ya largo, ya no es ovalada. Ya no largo, ya no es redonda, sino es ovalada. Y luego al cerrarla, siempre nos va a quedar deforme, si se dan cuenta de esta forma. Bueno, este es nuestro resultado final. Acuérdate de suscribirte en nuestra página de YouTube y darle like en Instagram. ¡Gracias!